Música Brindando a los estudiantes una opción de grado flexible acorde a las tendencias del mercado laboral y a las diferentes disciplinas empresariales y de los negocios, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas entregó certificación de diplomados a 105 jóvenes que hacen parte de sus cinco programas profesionales. A través de su oferta de diplomados, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas busca fortalecer las competencias disciplinares y profesionales de todos nuestros estudiantes, los cuales pasarán a ser parte de la formación integral que ya han recibido en nuestra casa de estudios próximos a su grado como profesional. Esta actividad desarrollada mediante la plataforma Zoom se realizó con el fin de dar reconocimiento a los estudiantes que cumplieron con los requisitos exigidos para la aprobación de los diplomados en innovación y nuevas tendencias de marketing, gestión financiera internacional y gestión estratégica del talento humano. Unimagdalena con este diplomado siembra a un profesional de calidad. Está sembrando personas responsables, unas personas íntegras y también con un conocimiento sólido que fue ayudado o ayudado con unos profesionales y unos expertos en cada área. Unimagdalena siembra futuro, Unimagdalena siembra desarrollo, siembra un crecimiento con estos diplomados. Los universitarios certificados hacen parte de los programas de administración de empresas, empresas, contaduría pública, negocios internacionales, administración de empresas turísticas y hoteleras y tecnología en gestión hotelera y turística. Le quiero dar las gracias por apoyarnos, por acompañarnos en este proceso. Para todos ha sido un desafío, pero la palabra reinventar la estamos usando muchísimo y creo que ha sido una de las experiencias más indicativas que he tenido en mi vida y creo que también la de mis compañeros.